¡Holís! ¿Qué onda bebés? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un roaminguito bien genial. Yo la verdad es que estoy súper contenta porque ya casi entramos a mi mes favorito de toda la vida. Porque ya entramos a otoño, ya va a ser Halloween, entonces ya empiezan a salir gold. Todas las cositas de miedo y ese tipo de cosas. El 29 de octubre es mi cumpleaños, entonces octubre es definitivamente mi mes favorito, así que ya estamos a nada de que sea octubre y eso me hace muy, muy, muy feliz. Y de hecho ya estoy como planeando los tutoriales para Halloween, los maquillajes y esas cosas. Entonces por fin, si tú tienes alguna petición, déjamelo aquí abajito en los comentarios para ya ir leyendo qué es lo que quieren ver este año y pues ir planeando los videos y ese tipo de cosas. Y pues nada, como ya habrás visto en el título del video, hoy te voy a enseñar unos outfits que la verdad es que a mí siempre, siempre me sacan de apuros. Estoy ahorita como en una onda súper básica, súper casual, pero chidita. No sé si me entiendan. Y se los juro que ahorita estoy obsesionada así con las prendas que son como rayadas, en rayas negras, blancas. Entonces les quería dar como algunas ideitas de outfits que también son como un poquito inspiradas en la onda Tumblr. Y pues nada, la verdad es que están bien chiditas, así que ya mejor me callo y vamos rapidísimo con el video. Oigan, bebés, si escuchan por ahí algún sonidito como de violín o algo así, es aquí mi vecinita hermosa y preciosa que no sabe tocar muy bien, pero ahí anda dándole, dándole, dándole. Entonces si llegan a escuchar la musiquita, por favor, ignórenla. Y bueno, ahora sí vamos a empezar como con los outfits. Creo que son prendas súper básicas que cualquier persona debería tener en su guardarropa. En fin, vamos a hacer este video tipo haul, tipo outfit y ese tipo de cosas, porque todas las prendas que te voy a enseñar ahorita son de la página que se llama Cheek Me. Entonces aprovechando haul te doy ideitas de outfits. ¡Ja! Dos en uno. Pero bueno, ya en primer lugar tengo esta playerita blanca que estoy obsesionada con ella. De verdad se los juro que me encanta, la amo, la adoro. Es una playerita normal, blanca, básica, pero tiene unos pequeños detallitos. Por ejemplo, en la parte del cuello tiene estas líneas negras, en las mangas. Y en esta parte tiene una bolsita y tiene como un estampado de un alien. Y dice algo así como, eres fuera de este mundo, entonces está bonita. ¡Ay, me gustó mucho! Entonces yo lo combinaría con un pantalón negro, unos tenis cómodos. Y le agregaría como un toque arriba, como una chamarra de mezclilla. Y pues sí, en teoría yo me iría como por esta onda basicona. Me encanta la combinación de mezclilla con prendas blancas, bueno, en la parte de arriba. Y pues sí, esta playerita me encanta, aparte es de algodón, está súper fresca, súper cómoda. ¿Qué más puedo pedir en esta vida? Vamos con la siguiente prenda que es igualmente una playerita así, súper sueltita, súper cómoda, súper nice, hermosa, chula, bonita. Esta también es totalmente blanca, pero tiene las rayitas, es larguita, entonces no tengo ningún problema con estarla utilizando siempre. Y la verdad es que a esta playera le he dado un uso un poco más como rudesco, una onda más heavy. Y lo he estado utilizando con pantalones igualmente negros, yo sé, todos mis pantalones son negros, no me regañen. Y en la parte de arriba uso la súper poderosa, mi chamarra, imitación piel, no es piel, no me gusta comprar piel. Pero la calidad de esa chamarra es bastante cool, entonces me encanta y me encanta que se vea así como la onda de rodilla. Entonces la he estado combinando con esta blusita y me encanta la combinación de verdad. Está súper cómoda, yo digo que puedes irte hacia la escuela, puedes irte hacia el trabajo o si en la noche tienes como una reunioncita con tus amigos o con tu novio. O sea, de verdad es el outfit perfecto, se amolda a cualquier situación, entonces me encanta y estoy enamorada. La siguiente prenda que es otra como de mis favoritas es esta playera negra. Ya lo sé, me van a decir otra vez negro, mía. Lo siento mucho, o sea, me gusta el negro porque combina con todo. Entonces es una playerita igualmente negra, básica. Ya lo sé, está un poco sucia porque ayer la traía. La verdad es que la tela me encanta, es como algodón pero como más ligra. No sé, se estira bastante entonces está súper cómoda y fresquecita. Pero lo que me encantó de esta playera es la parte de atrás que dice esta frasecita que tú puedes elegir en qué contexto utilizarlo. Dice, fuck you, fuck me, fuck off, fuck her, fuck this, fuck him. So, no sé, está cool. Espero que no sepan inglés, bebés, porque si no me van a decir, mía, qué grosera eres. No, pero no es la intención. Bueno, sí es la intención. Pero tú escoges qué sentido darle, entonces yo no soy la grosera. Ustedes tienen estas opciones para escoger. Esta playerita yo igual la utilizaría como unos jeans de mezclilla, obviamente, como de tiro alto. Obviamente esto metido con el tiro alto para que se vea como un estilo medio punk, medio rockabilly, algo así como rockerillo. Esta obviamente no la utilizaría pues con ninguna chamarra porque si no, no se ve la frase. Entonces la utilizaría así tal cual. Y fuera de la frase, de verdad me gustó muchísimo la tela. Pero ayer la traía puesta y saqué a mi gata a la tienda. Pues ya cuando caminamos y ya no reconoció nada, ya empezó como a chillar. Y pues ya me tuve que regresar. Y pues brincó así y me rompió mi playerita, miren. Y bueno, ahora sí ya la última prendita que les tengo que mostrar porque está hermosa. Es este vestidito. Es un vestidito corto. Es a la inversa de la playerita anterior. Este es negro y tiene las líneas blancas. Pero igual está súper cómodo, súper a gusto. Sí está un poquito cortito y bueno, si te estiras o alzas las manos como que se te sube. Entonces tienes que andarte cuidando pues que no se te suba de más. Pero fuera de eso, de verdad me encanta la tela. Igualmente es como de algodón, pero estira bastante. Entonces se amolda perfectamente a tu cuerpo. Y me encanta, me encanta muchísimo. Y otra cosa que me gusta es que aquí en la parte del cuello tiene como una especie de resortito. Entonces se ve distinto. Y también en las mangas tiene como esa especie de resortito. Entonces me gusta muchísimo ese toque así como que de aquí. No sé cómo se diga, pero está cool. Y bueno, obviamente si tú no te sientes como muy segura utilizando cosas tan pegaditas a tu cuerpo. Puedes utilizar una chamarra. A lo mejor yo utilizaría una verde militar sueltita. Y pues no andes preocupada de que si se te marca la lonjita o si se te marca la ropa interior o algo así. Entonces una chamarra sueltita estaría cool. O si no, yo utilizaría como una camisa de franela, de cuadros de franela amarrada a la cintura. Y no sé, a lo mejor con unos tenis blancos. No sé, del color que a ti te gusten, pero que sean tenis. Está como bastante cool la onda de utilizar vestidos con tenis. Entonces creo que este se adapta y se amola perfectamente si te lo pones con tenis. A pesar de que es como algodontito, la tela está bastante gruesa. Entonces como te digo que queda como pegadito al cuerpo. No se transparenta la ropa interior. Entonces eso está bastante cool también. Y pues nada, eso sería como el videíto de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustan este tipo de videos, ya sabes que me ayudas demasiado si le das like. Si lo pones en favoritos o si lo compartes en tus redes sociales, yo te amaré de por vida. Ya sabes que yo siempre te dejo los links de todas las cositas que te enseño en la cajita de info. Por si los quieres checar, si te gustan y ese tipo de cosas. Abajo te dejo los links de cada uno de los productos, bueno de las prendas que te enseñé en este video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, hola mucho gusto. Yo soy Nia, te invito a que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle click al botoncito rojo que está aquí abajo. Ese botón dice suscribirse. Solamente es para que YouTube te avise cada que yo suba nuevos videos. Y así no te pierdes ninguno. Si tienes alguna otra duda o quieres ver más fotos de cómo combinar estos outfits. Sígueme en mis redes sociales que son estas de aquí. Y abajito igualmente te dejo los links. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Yo me despido, soy Nia. Muchas gracias por estar conmigo viendo otro video. Y porfis, 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 déjenme aquí abajito sus peticiones de tutoriales de Halloween y ese tipo de cosas. Estoy muy emocionada. Ya tengo por ahí planeados, pensados algunas cositas. Entonces, espérenlas muy pronto. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Yo me despido, soy Nia. Te veo el próximo roaminguito. Bye. Te amo mucho. Bye. Chau.